Por quinto año consecutivo, el periódico El Norte de Castilla ha entregado sus premios del campo. En esta ocasión los galardonados han sido Erika Saez, Ángeles Santos, Macario Revuelta, José Gómez José Lito y El Lechazo como mejor producto. Una gala que ha clausurado el presidente de la Junta de Castilla y León. Unos más grandes, otros más pequeños, es lo que atesora nuestro medio rural. Y por lo tanto eso pone de manifiesto el agradecimiento sincero que yo transmito como presidente de la comunidad a todas las mujeres y los hombres que desde el mundo rural hacéis realidad el proyecto de Castilla y León. 900.000 personas viven en el mundo rural y el sector agrario y agroalimentario es clave para ellos. Un sector que genera el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Un sector que genera el 10% de nuestro sector agrario y agroalimentario es clave para ellos.